Ya, ya, ya Ya, ya, ya ¿Todo bien? Viniendo a mirar su canal ¿Está bien? Mucha, me da harto todavía, ¿no? Sí, 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 va yendo, va yendo Ya pues estamos agradecidos con usted Está saliendo, ¿no? Está saliendo Y va a salir bonito Vamos a estar más tranquilos ya Verdad, verdad Y después hacer un buen acceso aquí Para que viva más tranquilo, mejor Más seguro para la familia, los niños ¿No? Vayan, alcalde Le agradecemos Porque de verdad es que De harto nos va a servir a nosotros Vamos a estar más tranquilos, ¿no? Con nuestros hijos Y porque Agradecida con usted, alcalde Muchas gracias, muchas gracias ¿Cómo le va? Aquí viene para que Muchas gracias Yo soy vecina de este barrio Está rica su chicha Señor alcalde, ¿qué le parece el cariño De los vecinos cuando viene a visitar La inspección de obra? Bueno, nos alegra, por supuesto Hasta nos emociona Porque Estamos cumpliendo con nuestros compromisos Y recibir el cariño a la gente De la forma en cómo lo hace La señora Pues sin duda que Nos alegra Nos carga también De compromiso Para terminar esta obra De la mejor forma Mejorando la calidad de vida De los vecinos Con acceso también A sus respectivas viviendas Definitivamente Esto va a cambiar Tanto las condiciones de vida Como la parte estética De esta parte del barrio Santa María Y estamos contentos por ello ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!